Muy buenas a todos, soy Alberto de Nomad Tech y hoy estamos ante nuestra cortadora por plasma, Ion Plasma. Es una máquina capaz de cortar metales como aluminio, acero, acero inoxidable, cobre, bronce, latón, etcétera. Para mostrar su uso hemos preparado este proyecto combinado de dos materiales, una plancha de acero de espesor 4 milímetros que la hemos pintado posteriormente y lo hemos colocado sobre una plancha de latón, de manera que conseguimos un efecto súper chulo a dos colores. ¿Qué es el plasma? El corte por plasma consiste en elevar drásticamente la temperatura del metal y hacer pasar un arco eléctrico a través del material e ionizando el gas que es realizado a través de la boquilla. De esta manera conseguimos el corte, pues el aire ionizado arrastra el metal fundido. En el caso de Ion Plasma el gas es aire a presión que proviene del compresor. La gran ventaja del plasma es que concentra muy bien la energía en una pequeña zona, reduciendo las deformaciones y la zona afectada térmicamente del material. Ion Plasma cuenta con un sistema de detección de chapa, de manera que simplifica enormemente el trabajo al no requerir de un posicionamiento en altura manual, lo que provocaría los típicos problemas de que el arco eléctrico no salta. Con Ion Plasma cortaremos cualquier tipo de geometría que podamos diseñar o construir, desde perfiles simples como rectas y curvas hasta formas de alta complejidad, como letras, carteles o patrones decorativos. A diferencia de las fresadoras Red Fox, cuyo proceso de trabajo es mediante arranque de viruta o las cortadoras y grabadoras láser, AT on láser u Ocudesc, que concentran la energía en un pequeño punto mediante láser, Ion Plasma puede cortar metales como acero, latón, cobre o bronce de hasta 15 milímetros de espesor. La energía para el corte proviene del inverter de la marca GIS, que programamos y configuramos a medida para nuestras máquinas de corte por plasma. Una vez recibas tu máquina, solamente tendrás que sacarlo de la caja y conectar la entrada de aire del compresor, la conexión de masa y antorcha y enchufar a la red eléctrica. Nosotros te explicaremos cómo hacerlo, no te preocupes. Después, regularemos la presión del aire y la potencia del corte. Tras conectar tu plasma, únicamente tendrás que instalar las lamas de apoyo sobre la mesa, conectar la caja de electrónica y ya podrás mover tu máquina y comenzar a crear. Estas lamas son consideradas un consumible, pues a medida que vamos utilizando el plasma sufren deterioro progresivo, es normal. En este proyecto hemos trabajado un cartel para una tienda de productos orgánicos y un restaurante. Hemos utilizado una plancha de acero de 3 milímetros de espesor, que posteriormente hemos dado color con pintura de spray y hemos colocado sobre un círculo de plancha de latón de 1,5 milímetros de grosor. De esta manera conseguiremos un contraste muy chulo entre ambos materiales. Igualmente podéis crear cualquier tipo de cartelería para negocios. Para cualquier corte que realicemos con plasma, lo primero que hemos de hacer, tras posicionar la plancha sobre la base, es conectar la masa. Nosotros normalmente la conectamos en la zona trasera, para que no estorbe. Después, lanzamos el trabajo y la máquina comenzará el corte. ¡Suscríbete al canal! Para el corte de latón, el proceso es el mismo. Recordad conectar la masa a la parte trasera de la plancha. En este caso, se hace mucho más necesaria la opción de control dinámico de altura, o THC, que incluyen nuestras máquinas. De manera que el eje Z acomodará la distancia entre la plancha y la antorcha en todo momento, evitando así problemas derivados de la deformación del material. Como veis en este corte, a medida que la antorcha avanza en la plancha, esta se va deformando. No obstante, el plasma no pierde el arco ni genera problemas gracias al control de altura dinámica que hemos activado. Este sistema se hace indispensable para el corte de espesores de chapas reducidos, de menos de 3 milímetros. Como veis, podríamos fabricar el mismo proyecto con otras máquinas, como con la fresadora Red Fox. Pero en caso de querer llevar a cabo el diseño en metal, únicamente podremos cortarlo con Ion Plasma, la cortadora por plasma de Nomad Tech. ¿Qué os ha parecido este proyecto? Con Ion Plasma podéis trabajar todo tipo de metales y combinarlos como hemos hecho nosotros. Si os ocurre algún proyectillo que hacer, no dudéis en comentarlo, dejarnos un like y seguirnos en YouTube e Instagram. ¡Suscríbete al canal!